Aquí estamos de nuevo. Yo más que mirar el rostro de Jasmín Laporte, miro el rostro de Osvaldo Laporte, ¿no? El rostro que hay que ponchar a Osvaldo más que a Jasmín en este momento. Le damos la bienvenida a Jasmín Laporte. Hola Jasmín, bienvenida también. Gracias chicos, gracias. Estamos escuchando tu nueva canción, ¿no? Sí, cuando te vas. ¡Qué emoción! Sonando en la radio. Es lo que me acaba de decir, está sonando en la radio mi tema. Si no preguntar al uruguayo, qué emoción. Parece a Breu cuando la picó en el penal, ¿no? Jasmín, bueno, de verdad, debe ser como hija de artistas, digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Fue como muy natural el crecimiento, siempre ahí como ante los ojos de qué pensarán, qué dirán. Exactamente, esa oración es la historia de mi vida. Lo sospeché desde un principio. Lo sospechaste. Y además, perdón, ya nos metemos en lo musical, pero una infancia donde entiendo que ibas de la mano de, en la época, Rolling Stone o Beatles de papá, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque a los hijos de, o a las hijas de, le suele dar como, en la infancia, como entre celos, odio, celos, odio y no entender qué pasa. No, claro, desde ese lado, obvio, hay una anécdota que siempre cuenta mi vieja, que es que yo era muy chiquita y yo insistía, por favor, y siempre como con mucha cara de culo, viste, cuando era chiquita, y siempre de eventos, qué sé yo, y yo pedía, por favor, que me alcen, que me alcen, que me alcen, y cuando me alzaron, que me alzó él, arranqué a las patadas limpias a todo el mundo. Con el arte de mi papá. ¿Por qué lo tocan? ¿Qué hacen? Exactamente. Bueno, viste, la historia de un montón, claro, claro, suele suceder. Y, bueno, se dio por el arte, afortunadamente, ¿no? Pudiste canalizar en el arte. Pude canalizar en el arte, sí, claro, siento un poco que, creo que hubiese sido raro que se diera por otro lado, porque mis viejos son como muy artistas, en mi casa siempre fue todo muy artístico, muy pasional, muy escena. Todo se muestra en escena. Todo se muestra en escena, así que sí, no podría haber sido de otra manera. Es verdad que los domingos tenés que ir sí o sí. Sí, es un poco... Porque me parece que lo escuché en un lado. Lo percibiste, lo percibiste. Sí, sí. ¿Los Laporte le empatan a los Benvenuto? Es que, sí, somos tres, pero parecemos ocho. Y somos muy del plan de la familia. Y ahora que me pude ir a vivir sola, a vivir esa experiencia, sucede también esta cosa de que un toque extraño, ir a la quinta y estar con los perros y tomar unos mates y prender el fuego y charlar y qué sé yo, que justo se dio ayer esa dinámica. Pero sí, un poco obligadas todas, ¿qué te voy a decir? Bueno, ahora ya es el presente, es presentación de show, además de la música que se puede escuchar. Sí, sí, sí. ¿Eso qué viene? ¿Viene con nervio? ¿Viene con por fin, como cuando ya uno se despliega? ¿Qué puede más? Eso viene con, no sé cuál sería la palabra, pero con esa sensación de decir, Dios te pido, escuchá mis súplicas, que me toque, que me toque, que llegue mi momento. O sea, viene por ese lado porque la realidad es que, bueno, puntualmente con la música yo me lancé como cantante solista en el mejor momento posible en la pandemia. ¡A mi cabos! Yo dije, es el momento óptimo para hacerlo. Y obviamente es todo un camino y uno tiene ciertas expectativas que después la realidad te cachetea y vos decís, ah, pará, al final no era tan así, ¿viste? Y empecé a construir un camino y ahora con mi productor musical, con H.I. Deus, que estamos hace dos años chicos armando un disco, la gente no tiene ni idea de los tiempos que llevan, que llevan un montón de cosas en el medio de todo lo que sucede. Bueno, hace un rato lo que estábamos escuchando es Cuando te vas, que es uno de los cortes del disco y es el último lanzamiento, salió ahora unas semanas. Y muy contenta de que ahora el 21 de septiembre voy a estar presentando mi primer show como cantante solista en el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, chicos, voy a cantar en un museo loquísimo. Hermoso, muy, muy, muy contenta. Bueno, ya están las entradas a la venta por Platea Net y es como esta cosa de, ¿vieron esa sensación de cuando decís, no puedo sorprenderme porque en realidad lo soñé toda la vida? Entonces es como, ¿de qué me estoy sorprendiendo? Si en realidad tengo como esa sensación, estoy muy contenta. Tengo un par de preguntas respecto a qué se escuchaba en la casa de Osvaldo y Viviana, qué escuchabas vos ahí, con qué discos, ¿no? Empezaste a jugar, si querés, cuando eras más chica. Primero esa, después te voy a la otra. En mi casa se escuchaba mucha música clásica, mucha música clásica. De hecho, o sea, en mi viejo, cuando hubo una época donde en la quinta había una plaza, literalmente, o sea, con el tobogán y los que conlleva una plaza. Claro, sí, sí, amaca, todo. Jugar a la casa de mi amiguita Jazmín. Sí, yo fan de ser hija única, completamente. Sí. Y el Ova me amacaba y cantaba la de... Esa, ese era el soundtrack. Y después se escuchaba mucho de todo, mucho de todo. Era como... Jazz, blues, salsa. Salsa, merengue, todo. Tango, típica. Sí, sí, sí. Después hubo un periodo en que estuvo la abuela Pochi, mi suegra, la mamá de Vivi, muchos años en casa, entonces se escuchaba mucho tango para que ella también participara y se distrajese, ¿no? Sí, de todo. O sea, que estaba ahí muy presente. Y qué onda papá y mamá, ya que estamos hablando de familia de artistas, en el tema del manejo de la... No sé si es la palabra, pero de la exigencia, en el sentido de que, bueno, vos también sos Jamil Laporte. Es una gran pregunta. Y venís de una familia con tradición artística, entonces también, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias, por ahí, tal vez no, no sé cómo fue. Bueno, eso ha sido, yo he puesto, yo no, ellos, porque yo se los pedía, dólares en terapia, porque... Pero qué, cara grande, cabeza rullera, cara grande, así. Viste que te lo pude en cara... Pero, ¿sabés por qué? No por, por... Por eso digo... Yo jodo mucho, ¿no? Uno jode con sus traumas. Sí, obvio. Porque las exigencias no venían de ellos postas, o sea, no es porque estemos hablando acá abiertamente. Yo creo que hay cosas que inevitablemente se van heredando de ciertos lados de los árboles genealógicos y el peso y la exigencia de la carga, yo la he sentido toda mi adolescencia y lo más flasheero era que no venía de ellos. O sea, venía de como una cosa de ciertos adultos que incluso muchas veces eran ajenos hasta a mi familia, pero de repente uno en el medio de comunicación es muy hostil. Pero por supuesto, claro. Tenés que mostrar que el apellido finalmente no es que te ayudó, sino que le voy a mostrar a todos que soy... A ver si estás a la altura de tu papá, a ver si cantás como tu mamá, a ver si... No, si no, es... Pero cómo... Tu papá no te mete, no te... No, claro. No te abre la puerta. Es como... Claro. No, ¿por qué? Claro, y vos ahí te comes un toque la peli, ¿viste? Pero bueno, creo que estamos bien. Muy bueno. Bueno, 21 de septiembre entonces en MACBA dijiste entradas en venta por... Por plateanet.com y si no ahí en mis redes, arroja a Milaport, yo tengo toda la datita y después, bueno... Y después de ahí se sube a otro escenario. Tres días después. Estoy viendo eso. Es emocionante. Contanos de esto, del concierto de los refugiados. Ok, tengo varios titulares para vender. Sí, sí, no. Es emocionante. Es increíble. Haga, haga. En los tiempos libres... Haga, rey. Tiene más laburo que el plomero de Titanic. Trasplanto árboles en mi casa. Es el plomero de Titanic, no para de trabajar. Es como... 24 de septiembre... No, bueno, está bien, pero cobró, cobró por adelantado. O se ahogó. No, 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 se fue en el gomón, se fue en el gomón. Niños y mujeres primero y el plomero. Niños y mujeres plomero, claro. 24 de septiembre en el Gran Rex. Colaborás hace mucho tiempo, ¿no? 20 años. Claro. 20 años que soy embajador de Buena Voluntad de la CNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Y... Son muchos los años de crueldades y de crisis humanitarias. Todos los 20 de junio nos enteramos de la última realidad, la última cifra. Hoy son más de 120 millones de personas en el mundo que huyen para salvar sus vidas, víctimas de la persecución, de la discriminación racial, religiosa, política, por pensar diferente, por sentir diferente, la guerra, la violencia generalizada. Y ACNUR, Argentina, en Buenos Aires, después de muchos años, más de 60, se logró tener por primera vez, hace cinco de estos, la fundación ACNUR, que es el lugar para poder generar acompañamiento a esta causa, ¿no? Desde la colaboración, desde la visibilidad, esta causa argentina se ha convertido en uno de los pocos países del mundo con una total sensibilidad acompañando a las personas refugiadas. ya solamente, no solamente los que llegan al país, sino los que están en el exterior. Entonces, con Fundación ACNUR y una campaña que se llama Los Ponchos Azules, el poncho azul, porque bueno, porque es el símbolo nuestro, más allá de que nos abriga, que nos cobija y que el poncho nos produce cierta calidez y abrigo. Hace cinco años que estamos armando un concierto, este es el quinto, el quinto concierto con los refugiados, donde se ensamblan y se suman un montón de artistas de la música, todos ellos tremendos, tremendos. Este año nos va a acompañar La Sole, Maglietto, Sandra Mianovic, por favor, ayúdenme. Aire, el maestro Richard Cole, el mangenio total, Ariel Ardita, además me encanta porque el espectro es enorme de las músicas posibles, ¿no? Matalba, buenísimo. Tony Isla, Camilú, que es también de la casa, bueno, Franco Luciani, mejor armoniquista, o sea, de Hugo Díaz a esta parte, tope de gama total, ¿no? Son todos muy buenos, Fran Benítez, Exodus y una tal Jazmín Laporte. Impresionante, se puede comprar las entradas por tuentrada.com Ya están a la venta, la entrada es muy económica, es en el Gran Rex, es el 24 de septiembre. Osvaldo, Jazmín, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ustedes, de verdad, por la calidez y la generosidad. Sí, siempre nos gusta, de verdad, siempre decimos, nos gusta hablar con gente que, yo digo habitualmente que entendió todo, que entiende todo, yo, laburamos hace mucho en este medio, todo, yo hace 30 años empecé, trabajo infantil, soy el lenito de aguante, talleres. Y ahí te das cuenta que hay gente que no entendió nada y hay gente que entiende todo, ¿no? Que todo esto es un poco un chiste, que el viento de cola que te lleva para allá, que te trae para acá, que no hay que creerse mucho, casi nada. Se pierden la oportunidad y yo siempre digo lo mismo, que la vida tiene un solo objetivo, acompañarnos y compartirla. Exactamente y Osvaldo entendió y entiendo que una fruta que ha caído muy cerca del árbol, la querida Jazmín también. Así que este aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber estado en Siguiente de la Luz. A ustedes por la calidez. Bien iluminado. Estás siguiendo la luna. Hasta las 21.